Hola a todos, mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión les haré la reseña del último libro de Harry Potter y es Harry Potter y el legado maldito o Harry Potter and the Court's Child. Es una idea original de J.K. Rowling pero que en realidad es un guión de la obra de teatro escrita por Jack Thorne y John Tiffany. Es el último libro de Harry Potter pero en verdad no se considera como una continuación porque como les dije es el guión de una obra de teatro que se estaba presentando. Se está presentando a Inglaterra así que ellos quisieron volverlo a un libro. Este libro salió 19 años después de que se publicara el séptimo y último libro en ese entonces de la saga de Harry Potter. Como yo les dije anteriormente, yo no he leído la saga de Harry Potter pero sí soy muy fan de las películas así que vamos a comenzar con la reseña. Básicamente este libro continúa con el final del séptimo libro de Harry Potter, principalmente el epílogo donde está Harry, Ginny y su hijo que están en la estación de Hogwarts y él justamente va en su primer año en Hogwarts y sus padres como saben están súper emocionados y nostálgicos y justamente quieren que él tenga amistad con la hija de Hermione y Ron que es Rose. Pero él en verdad no tiene mucha simpatía con ella así que básicamente se junta con otro muchacho que se llama Scorpius y es hijo del Draco. Y de verdad que, bueno son puros opuestos y él de verdad que es súper simpático con Albus Severus Potter que es el hijo de Harry Potter y ellos se vuelven los mejores amigos. A partir de esto van pasando los años, ya Harry Potter que ya vivió 40 años y el hijo está un poco más que amnesito y básicamente a él no le gusta mucho la idea de ser el hijo de Harry Potter y en ocasiones se arrepiente porque él ha escuchado tantas historias de su padre y está un poco cansado desde que todo el mundo los dile como hijo de Harry Potter y Scorpius y Albus se le ingenian para hacer un plan para cambiar todo. Pero no le quiero decir porque quiero que compren este libro y le agradezco muchísimo, muchísimo a Océano quien fue quien me lo obsequió para que yo pudiera leerlo y apreciarlo. Este libro le di 4 de 5 estrellas en U3 y estuvo excelente. Pero aquí se revelan muchos secretos que quizá los fans de Harry Potter quieran saber. De verdad es que me gustó mucho ese libro, pueden ver por los post-its que sí, pueden verlo por acá, aparece en la portada también que es muy muy bonita. Salió recientemente en el mes de septiembre y lo leí en 3 noches porque me encantó. Y tiene aproximadamente 320 páginas lo cual es genial, se hace mucho mejor leerlas. De verdad es que me gustó mucho ese concepto, ya había leído obras de teatro, así que hasta aquí es esta reseña de Harry Potter y el legado maldito. Aquí debajo les dejaré los links de Océano para que lo puedan conseguir. Díganme por favor si han leído este libro, si han leído toda la saga, si quieren leerlo. ¿Qué les pareció mi reseña? Todo lo que me quieran decir, por favor, díganmelo en los comentarios y con mucho gusto lo leeré. Así que también recomiendenme algunos libros para que yo los pueda leer y reseñarlos aquí en el canal. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Nutriz, mi Instagram y mi blog. Se los dejaré aquí en la parte de la descripción y por aquí para que también lo puedan seguir. También, por favor, compartan este video, denle me gusta, suscríbanse al canal. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!